Vamos a saludar a Franco Blatter, que es el Subsecretario de Tecnologías en Sostenibilidad. Con él vamos a hablar acerca de un plan que viene poniendo en marcha el Gobierno Provincial. Franco, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, en realidad lo que te queríamos preguntar es acerca del Plan Renovable. ¿Qué significa y qué es el mismo? Bueno, el Plan Renovable es una línea de crédito del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Consejo Federal de Inversiones, destinada a la adquisición e instalación de paneles solares y calefones solares, donde los beneficiarios son vecinos, vecinas, micropymes, monotributistas y pymes de la Provincia de Santa Fe que pueden hacer uso de este crédito. Y quiero destacar que es un crédito muy blando, muy competitivo, de 60 cuotas, que nos permite hacer toda la inversión para poder contar con este tipo de energías que tienen siempre un impacto ambiental, un impacto económico, porque se puede ir devolviendo el crédito con el ahorro de energía que vamos generando y obviamente que también un impacto social, ¿no es cierto? Claro. Y como el que está viendo la nota, la persona que está viendo la nota que de pronto se interesa, ¿cómo tiene que hacer? ¿Dónde tiene que dirigirse? ¿Cómo puede hurgar en la web para conocer detalles o para inscribirse? Bueno, es muy buena la pregunta. La verdad que está armado de una manera muy sencilla. La primera información que uno tiene que tener la puede buscar en la página del Gobierno de la Provincia o simplemente en el buscador que usemos todos los días poniendo plan renovable del Gobierno de Santa Fe. Ahí nos va a aparecer un instructivo destacando que es 100% virtual. Es decir, no hay que ir a ningún banco, no hay que hacer ninguna cola, sino que va a interactuar de manera virtual, tanto con nosotros como con el Consejo Federal de Inversiones, para obtener el crédito. Y una vez que el crédito está aprobado, que son unas etapas, tres etapas básicamente, van directamente a la sucursal del Banco de Santa Fe, donde hayan elegido que les llegue el dinero y van a poder tener ahí su cuenta y va a hacer uso de ese dinero para la instalación. Quiero destacar que hoy estamos con un plazo de los 400 millones de pesos, que es el crédito, la primera etapa de esta línea. Ya tenemos 265 millones de pesos pedidos en tan solo tres meses y medio, más de 150 millones de pesos que ya han sido aprobados. Y más o menos con la métrica que nos va dando, estamos tardando unos 60, 65 días desde que la persona inicia el crédito hasta que tiene los fondos. Así que es una línea muy ágil. Y bueno, como te decía antes, las tasas de interés que son tan bajas, están en el orden del 15% para un vecino y el 30% para empresas, hace que la demanda sea más importante. Pero bueno, respondiendo básicamente a la pregunta es, busquen en la página de internet del gobierno o en el buscador, plan renovable, gobierno de la provincia de Santa Fe, y ahí está muy, muy detallado el paso a paso de nuestros contactos como para poder seguir con la línea. Es interesante esto de las energías renovables, por lo que decías, ¿no? El cuidado del medio ambiente, la concientización que estamos haciendo. Recién veíamos una foto de la presencia de ustedes en Yambi, Yambi Campbell, aquí muy cerca de Santa Fe, 50 kilómetros, veíamos al presidente de Comuna, Adrián Tagliari. ¿Esto qué significa? Que están también haciendo una recorrida por diferentes lugares de la provincia. ¿Hubo entrega de algunos elementos allí? Sí, bueno, casualmente con Adrián y el Yambi este lunes presentamos el plan, nosotros lo venimos presentando en todas las localidades donde nos invitan o donde nosotros también proponemos ir. Y casualmente nosotros tenemos otras líneas desde el Ministerio de Ambiente también, no solo el plan renovable, sino que líneas que buscan que las energías renovables tengan mayor derrame y lleguen, digamos, de alguna manera a todos los actores, a los que pueden invertir como a los que no pueden invertir. Y en ese caso en Yambi Campbell hicimos entrega de bolleros solares para los productores rurales, más de 22 productores fueron beneficiados con esta línea, y que van a estar incorporando este tipo de energías con una mirada productiva, es decir, para mejorar su actividad en el día a día. Pero bueno, también hay muchos otros programas, como por ejemplo el Club Metal Solar Educativo, que le damos energía renovable a los clubes, ya más de 120 clubes, más de 100 localidades, se están beneficiando de este tipo de energía. Así que bueno, esa es la mirada que nos dio el gobernador. Nos había pedido al origen de la gestión, tener la posibilidad de que aquellos que no puedan acceder, se beneficien también de la energía renovable, armar estrategias como esta línea de crédito para que todo aquel que esté interesado también tenga una herramienta, y hacer mucho foco en la industria. Dado que la industria santafecina, que hoy tiene un despegue muy importante, va a competir, y ya lo está haciendo, podría mencionar varios sectores, en el mundo a través de la huella de carbono de sus productos. Así que la verdad que es una mirada muy integral, y bueno, estamos bastante contentos con esos resultados. Es muy interesante, y es para interiorizarte. Mirá, estás hablando de esa entrega que hicieron en Yambi de bolleros solares. Quienes nos criamos en el campo, y soy de allá de la zona, siempre estuvimos acostumbrados a hablar del bollero eléctrico. ¿Hoy ha cambiado hasta eso? Totalmente, digamos, lo que ha cambiado es cómo se genera esa energía eléctrica. El bollero sigue siendo eléctrico, pero claro, ahora el origen de esa energía es de fuente solar, ¿no? La tecnología ha avanzado mucho, y bueno, un poco la tarea, nosotros siempre lo decimos de alguna manera que creo que es representativa. El sol va a salir todos los días, estemos nosotros o no, cómo ese sol se transforma en energía, eso lo hace la técnica, la tecnología, pero cómo la mayor cantidad de actores accede a esa energía renovable son las políticas públicas. Entonces, nos parece que de esa manera tenemos este trabajo de ir llevando esa tecnología a todos los lugares posibles. Franco, gracias por este contacto con vos en Santa Fe, que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias y quedamos a disposición.